La Armada Rusa inicia el ejercicio naval Ocean Shail 2023, uno de los más grandes en el mar Báltico. Donald Trump será acudado de cargos federales por el Departamento Judicial de Estados Unidos. En este caso, mi oficina buscará un juicio rápido para que nuestra evidencia pueda ser probada en la Corte. Turquía y Europa tratarán de suavizar las relaciones comerciales. Uno prepara un nuevo envío de municiones para la SAF. En este video informativo hablaremos de las acusaciones que lanza Varsovia a Minsk en referencia a la supuesta situación del espacio aéreo en Polonia por parte de dos helicópteros del ejército de Rusia. Y Belarus responde. Hizo otro intento de atacar con una lancha no tripulada un buque de la Armada de Rusia. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia y Ucrania. Logramos que el enemigo no avance. Zelensky dice que las acciones contra los puertos de Odessa va en contravía de la seguridad alimentaria mundial. Rusia denuncia que fue neutralizado un drone submarino en el Mar Negro que iba a tomar acciones contra un buque civil. Detalles sobre los temas tratados entre Putin y Erdogan vía telefónica en el Krenin. Esto y mucho más en este nuevo segmento de noticias aquí en Noticias de Última Hora. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. La flota del Mar Báltico de Rusia, una de las cuatro flotas más grandes del país ruso, ha iniciado este miércoles simulacros Océansiail 2023, informó el Ministerio de Defensa Nacional. En las maniobras participan 30 buques de guerra, 20 barcos de apoyo, 30 aeronaves de la aviación naval adscrita a la flota del Pacífico de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y alrededor de 6.000 efectivos. Durante el ejercicio que se lleva a cabo bajo el comandante en jefe de la Marina de Guerra Rusa, el almirante Nikolai Edmenov, se planea aprobar la preparación de las Fuerzas Armadas para proteger los intereses nacionales de la Federación de Rusia en un área importante desde el comunicado. Según detalle del Ministerio, se practican acciones para proteger vías marítimas, transporte de tropas de cargamentos militares, así como la defensa del litoral marítimo. En total, se tienen previsto realizar más de 200 entrenamientos que incluirían el uso práctico de los equipos modernos. En las últimas horas se conoce de una arremetida por parte de las Fuerzas Rusas contra la infraestructura de puertos en Ucrania, especialmente en Odessa, dice el Ministerio de la Defensa Ucraniano. Según el comunicado, cerca de 23 drones Shaget fueron derribados por las defensas ucranianas y otros impactaron con los puertos, produciendo incendios en la infraestructura portuaria y también desde el Ministerio de la Defensa Ucraniano dicen que han derribado 10 drones en Ucrania lanzados desde el frente ruso. En este informe se habla que el resto de las aeronaves no tripuladas cayeron en tres distritos sin causar víctimas. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, se ha referido sobre el tema en las últimas horas. Sobre lo sucedido en los puertos de Odessa con las acciones rusas, ha dicho que esto significa un ataque contra la seguridad alimentaria mundial y pidió a la comunidad de los países intervenir. Ha dicho Zelensky que los terroristas rusos han atacado una vez más los puertos, los cereales y la seguridad alimentaria mundial, dijo en una publicación de Telegram este miércoles. El mundo debe reaccionar, aunque no se especificó por parte de Ucrania cuál fue la zona atacada, se dice por parte de medios eslavos, que los impactos causaron daños significativos en el puerto de Ismail, en el Danubio y muy cerca de Rumanía, país integrante del bloque militar, donde también se afectó las zonas residenciales, además zonas industriales. La agencia de noticias Reduters dijo que fueron suspendidas las operaciones. El ministerio de la Defensa ha recalcado nuevamente que bajo el amparo del Acuerdo del Cereal, su homólogo Ucrania lo aprovechó para acumular asistencia militar y se reporta que un dron alcanzó una zona de puntos de visita militares en la capital, en Kiev. Y por otro lado, la Cartera de la Defensa de Rusia ha dicho que se reportó un nuevo intento de arremeter contra una embarcación civil rusa en el Mar Negro, que fue repelida por parte de las Fuerzas Navales del Mar Negro. Según la información, fue hace pocas horas que las Fuerzas Armadas AFU intentaron tomar acciones contra un barco de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa en el Mar Negro. Así lo informó el representante oficial del Ministerio de la Defensa, el Teniente General Igor Konachenkov. La información fue publicada por el ministerio y estas acciones fueron realizadas el 2 de agosto y publicadas en las redes sociales del Departamento Militar Ruso. Según Konachenkov, en la noche del 2 de agosto, las AFU intentaron arremeter contra el barco de la Armada Rusa utilizando un barco de mar no tripulado en ese momento. El barco escoltaba transporte marítimo civil en la parte suroeste del Mar Negro. Recordemos que anteriormente Konachenkov también había dicho que la parte ucraniana había intentado arremeter contra barcos de transporte civiles que se dirigían hacia el Bósforo en la parte suroeste del Mar Negro, utilizando tres barcos no tripulados. Los barcos fueron eliminados por parte de la Armada Rusa. Aquí están las declaraciones de Konachenkov. Hizo otro intento de atacar con una lancha no tripulada un buque de la Armada de Rusia, que escoltaba transporte marítimo civil en la parte suroeste del Mar Negro. Debido a las acciones profesionales de la tripulación del buque ruso, la lancha fue detectada a tiempo y destruida. De otro lado se ha pronunciado el ministro Choygu por las últimas acciones de las AFU con drones en Moscú y los lanzados a puertos a puntos objetivos de la península de Crimea que fueron derribados por las defensas rusas. Gracias a nuestras defensas bien construidas, a la hábil organización, el profesionalismo, la resistencia y la perseverancia de los militares rusos, logramos que el enemigo no avance. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con su par turco Recep Tayyip Erdogan, en donde tocaron temas que motivaron a Moscú a no prorrogar el acuerdo de granos que facilitaba el transporte de cereales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. Desde el Kremlin, dijeron o subrayaron que Putin habló con Erdogan del principio de la posición de Moscú en relación con la suspensión del pacto, teniendo en cuenta que las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes de los mercados globales no fueron desbloqueadas. Se señaló que, en las condiciones de una falta total de progreso en la aplicación de la parte rusa del acuerdo de granos, su prórroga no tenía sentido, se confirmó la disposición de volver a los acuerdos de Estambul en cuanto a Occidente, cumpla con las obligaciones con Rusia, reza el comunicado. En paralelo, el líder ruso reiteró que se está elaborando vías para garantizar el suministro de cereales rusos a los países más necesitados, incluidas las entregas a título gratuito anunciadas en la Cumbre Rusia África celebradas en la semana pasada. En ese contexto, Putin dijo que está interesado en cooperar con Turquía y otras naciones para poner en práctica estos esfuerzos. Erdogan insta a Occidente a que cumpla con las demandas rusas de acuerdo con el tema de los granos. Por otra parte, los dos presidentes se focalizaron en la cooperación a nivel bilateral, dado que el año pasado el intercambio comercial entre ambos países se duplicó. Asimismo, discutieron el desarrollo de proyectos conjuntos estratégicos en materia de energía. El Kremlin señaló que los líderes seguirán manteniendo contactos a diferentes niveles en el contexto de la preparación de una posible reunión entre los dos líderes. Por su parte, desde la Oficina Presidencial Turca aseguraron que los mandatarios ya acordaron la visita del jefe de Estado ruso a Turquía. En cuanto al tema de los granos, Erdogan manifestó a su interlocutor en Ankara que seguirán esforzándose para que el pacto se reanude, porque la suspensión por un largo periodo de tiempo no beneficia a nadie. El presidente turco defendió que no deben tomarse medidas para aumentar la tensión en el marco del conflicto en Ucrania, al subrayar que la iniciativa del Mar Negro es un puente de paz para las naciones. Estamos hablando de Turquía. En el día de hoy está estudiando, junto a la Unión Europea, relajar las relaciones comerciales en medio de los lazos que se van estrechando poco a poco, especialmente desde que Turquía, bueno, está buscando lograr ser miembro en pleno derecho de la Unión Europea, a cambio de la entrada de Suecia a la OTAN en la Unión Europea. Y Turquía discute esta actualización de la Unión Aduanera, que es parte del proceso de reincorporación del país, para lo que no han llamado a recuperar la confianza entre los socios. Y esto sucede después de, o en paralelo, a la reunión de Putin y de Recep Tayyip Erdogan vía telefónica hace poco en Moscú. Los inversores europeos, de hecho, están hablando que el comisario de la Unión Europea, responsable de aduanas, ha asegurado que hay cuestiones difíciles de abordar en una entrevista a Blomberg, asegurando también que van a analizar con los distintos equipos desde ahora y hasta después del verano, para ver si es posible aprovechar la entrada de Turquía, precisamente para relajar el tema comercial. Los controles, exportación y dar pasos que se entiendan positivamente para Turquía, en cuanto a la importación de bienes desde Europa, mesas y aduanas. Y además, relajar también los controles de lo que se exporta Turquía hacia Europa. Además, Turquía podría haberse beneficiado ahora de la llegada de más fondos europeos. Y seguimos hablando ahora en detalle con respecto a lo que tiene que ver con la guerra. Estamos hablando del suministro de equipos que está preparando el Pentágono para la SAFU. Hablamos de que se está intentando avanzar con el suministro de proyectiles de calibre 155 milímetros para la SAFU. Recordemos que hace poco también el mismo presidente Joe Biden autorizó el envío de bombas de racimo, que también estuvimos hablando y ahora es la novedad los proyectiles calibre 155. En un intento por contrarrestar al ejército ruso en un principio de hecho, los aliados se encargarían de las entregas de municiones. Aquí, por su parte, el país norteamericano pretendería aumentar en los próximos dos años la producción de este tipo de proyectiles que serían utilizados no solamente por los obuses ucranianos en la línea del frente. Sabemos que los funcionarios del norte afirmaron que la administración de Biden es consciente desde hace meses, ya que el elevado consumo de municiones por parte de la fuerza SAFU empezaría a agotar las reservas de Estados Unidos, pero Washington ya cerró el acuerdo con Bulgaria y Corea del Sur, así que también se encuentran en conversaciones con Japón para suministrar proyectiles a Ucrania. Según el informe del Centro de Estudios del Center for a New American Security, en los últimos 10 años el Pentágono habría solicitado 790.000 municiones calibre 155. En su mayoría eran para uso en ejercicios no de entrenamiento. Al inicio de este conflicto, las fuerzas ucranianas declararon mensualmente un promedio de 14.000 municiones para obuses, mientras que en la actualidad la cifra supera los 24.000 unidades. Sugiere entonces que el norte ya envía o va a enviar a Kiev más de la mitad de su reserva, que se prevé los esfuerzos de la industria militar del norte allí para aumentar la producción a 90.000 municiones mensuales, que tardarían aproximadamente entre uno y dos años, dice el informe de medios occidentales. Donald Trump fue acusado de cargos federales en esa investigación electoral del 2020. El expresidente ha sido acusado en esta investigación del Departamento de Justicia, correspondiente al pasado 6 de enero, que concluyó con el asunto al Capitolio y que dejó varias personas sin vida. Trump ha sido citado para comparecer el próximo 3 de agosto, es decir, mañana, para asumir porque está acusado de cargos federales. Insistió que por esos esfuerzos, considera el Departamento Judicial, lo han llamado los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales del 2020, y es el tercer enjuiciamiento penal político contra el expresidente Trump. fue un que sin precedentes a la democracia estadounidense, eso ha dicho el expresidente, que también se refirió a Smith, el fiscal especial encargado del caso en el Departamento de Justicia, en donde también otras alas del partido republicano y que siguen a Trump, han dicho que esto es una cacería de brujas. Arsovia y Minsk están enfrascados en un cruce de acusaciones en las últimas horas que ha llevado a este país, a Polonia, a aumentar su poderío militar en la frontera en límite con Bielorrusia. Esta vez, ya no por el miedo a una acción por parte del grupo Wagner en contra de Varsovia, sino por la supuesta violación por parte de helicópteros del ejército bielorruso que habrían traspasado supuestamente el espacio aéreo de Belarus. Pero escuchen por qué el aumento de las tensiones entre Polonia y Belarus viene en ascenso desde que Rusia inició la operación militar u o invasión en Ucrania. Algunas razones por la instalación de misiles estratégicos nucleares en respuesta a que Polonia pidió ser parte del programa estratégico del bloque militar. Otro de los factores, porque Minsk es uno de los fuertes aliados de Rusia por el traslado del grupo Wagner a suelo de Lukashenko y ahora porque dos helicópteros de Minsk entraron en el espacio aéreo de Polonia. Y por eso hubo revuelo en el bloque militar, pues Varsovia estuvo comentando la situación con la Alianza y el Norte para ver cuál era el paso siguiente. Luego de dar a conocer esta información, precisamente tomaron la opción desde el gobierno de Andrey Duda para desplegar más tropas a la frontera con Bielorrusia. Bueno, esa es la versión que entregan desde el gobierno de Andrey Duda, pero miremos qué están diciendo desde Minsk. Ustedes saben que siempre cuando se registra una información hay dos ángulos de la noticia. Minsk no está aceptando las declaraciones u acusaciones que se están haciendo desde Polonia y agregan que detrás de todo esto pudiera estar el Norte detrás de la historia y es precisamente la cartera de la defensa de Belarus que se ha pronunciado recientemente sobre este incidente comentado por Varsovia a los medios internacionales. Ha dicho que el incidente se ha producido durante unos ejercicios que Bielorrusia había notificado previamente a Varsovia. Recordemos que antes la cartera de la defensa había agregado que la Cancillería polaca convocaría al encargado de negocios bielorrusos para que presentara las respectivas explicaciones del incidente. Recordemos que la cartera de la defensa agregó que la Cancillería polaca convocaría al encargado de negocios de Bielorrusia para que presentara las respectivas explicaciones del incidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa bielorruso calificó de inverosímiles las acusaciones de violación de la frontera de Polonia por parte de helicópteros Mi-24 y Mi-8 de las Fuerzas Aéreas y Defensa Antiaérea de Belarus. En este sentido, sugirió que fueron formuladas por la cúpula político-militar polaca para justificar la acumulación y recursos de la frontera bielorrusa. Por la mañana, el mando operativo de las Fuerzas Armadas Polacas tranquilizó a la población en dar declaraciones en que afirmaron que los radares polacos no habían detectado viraciones de la frontera estatal y por la tarde, al parecer, tras haber consultado a los jefes, ya informaron que el traspaso de la frontera tuvo lugar a una altitud muy baja, lo que impidió su detección por los sistemas de radares, reza el comunicado. Ante la falta de confirmación a través de datos objetivos de control por parte del país vecino, el Ministerio de Belarusia afirmó que el informe polaco fue emitido al estilo de lo dijo una abuela. Fueron las declaraciones expresadas por esta cartera tras lo comentado por Varsovia, sin tener pruebas específicas de lo ocurrido. Recordemos que André Duda al término de la reunión en Vilna dijo que su país tiene la intención en conjunto con la alianza de desplegar cerca de 100.000 unidades en la frontera para reforzar la seguridad del bloque, pero también es de recordar que el mismo presidente Vladimir Putin ha dicho que en caso de que haya una acción por parte del ejército polaco o el bloque hacia Minsk, esto sería tomado como una acción contra la federación y sería respondida con todos los medios disponibles. También recordemos que el primer ministro de Polonia, Matius Morawieck, dijo en su momento que su país tenía la intención de estar dentro del programa conocido como el programa Nuclear Sharing de la OTAN que prevé el despliegue de ojivas nucleares en los estados miembros que no poseen equipos nucleares propios. La declaración fue una respuesta al despliegue de más tácticas rusas en Bielorrusia. Según el presidente ruso, la causa de esta disposición fue la declaración del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. El jefe del Estado de la Unión ha dicho que Polonia no dará más problemas, que estamos atrapados en un nido internacional. El jefe del Estado de la Unión ha dicho que Varsovia dará más problemas y que están atrapados en un nido internacional serio en toda la zona euro. Y acusa que el norte está tratando de aclarar al viejo continente de la zona euro. El Reino Unido es su bastión. Varsovia está de otro lado, declaró este martes el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, citado por la agencia de noticias Belta. Al hablar con los residentes allí en la localidad de Belobeski, en la provincia fronteriza de Brest, ha dicho también lo siguiente, Polonia nos dará más problemas, los polacos no, son inteligentes, pero sus gobernantes están lindos y el norte apostará por ellos, añadió el mandatario. Lukashenko dice, Dios no es libre de tener que utilizar estas armas. Lukashenko recordó las enormes pérdidas que han sufrido los bielorrusos durante la Segunda Guerra Mundial al resaltar que no quiere que su pueblo vuelva a librar algo así. Quiero que me entiendan, no blandimos armas, pero nos preparamos para defender a nuestro país en cualquier momento, subrayó. El presidente indicó que en este asunto Minsk cuenta con el apoyo de Moscú. Sería muy difícil sin su ayuda, pero ¿quién nos ayudará? Solo nuestra gente del este, los rusos, afirmó. El jefe del estado señaló que el liderazgo ruso reaccionó a incluso los más serios pedidos por parte de Bielorrusia. Es decir, el despliegue de equipos tácticos, un país nuclear nunca ha sido atacado, nunca recordó. En esta línea, precisó que más de la mitad de los equipos nucleares planeados para el despliegue en su país ya han sido distribuidos en todo el territorio. Dios no es libre de tener que utilizar esto. Sigo esperando que no ocurra. Garantizaremos nuestra propia seguridad con la ayuda de nuestros amigos, añadió en las últimas horas el líder Alexander Lukashenko en estas declaraciones que son bastante populares en las últimas horas a nivel internacional. Es por el momento, amigos, todo en la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse en el canal, también a ir a Facebook en Noticias Internacional del Mundo y también a suscribirse, a dejarnos un comentario y les agradecemos infinitamente por su tiempo con nuestro contenido. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo video informativo. Recuerde compartir este contenido, nos ayuda para crecer en esta plataforma.